Música 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 ¡Eunor! Qué bajón la puta, qué banda Qué tal está esto? Está como pasando, tío Papá, ostia, me ha ido a tres diría yo Bueno, esa es la más limpia así. ¿Ha entrado? ¿Y quién merece? Si estos se van, la verdad, si tu mollarista se van, es que, pero esa va colocada, ¿eh? Baja la maría allá, tío. Y la galea, bien. Vámonos. La maría se tiene que pasar un poco el mar, es muy pronto, tío. Es un marido, ¿no? No la aprecia, tío. Tiene una madre mía, pero no, no, o sea, mira, solo por llevarle, yo no sé por qué le he llevado a Emanuel a surfar, porque él es un pesado, pero por aguantarle su madre nos hace un bizcocho, aquí dos barras de pan, una tortilla de patatas, así, ¿eh? Sí, sí. Yogures, agua, zumito, zumo de naranja. Yo te llevo, Emanuel, te voy a buscar alzado. ¿Cómo? Jamón serrano. Paletita. Paleta. Ahí nos vamos a pillar las olitas, ya está medio rompiendo, ¿ves? Tío, Eneco, ya lo siento, tío. Quería que estuvieras aquí, las dos veces que he venido no has estado en el agua. Esto, hermano, quepa, tío, que me trae aquí. Estrusos, ¿eh? Hay mucho canalla aquí, ¿eh? Hay mucho canalla de aquí, pa, chaval, que nunca hay aquí, tío. El pueblo también nos ha mirado con careto. Tío. ¿Cómo te levantaste... ¿Estániendo... ¿Cómo te levantaste... ¿Cómo te levantaste... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!